Hola que tal amigos de Comunicación SLA, ahora nos decidimos ir al campo a ver algunas frutas como normalmente le llamamos de monte, para mostrárselas a ustedes queremos agradecerle a nuestro amigo Florentino Soriano que nos hizo el favor de acompañarnos, a nuestro amigo Emanuel que nos acompaña en este viaje, en este recorrido acá por el campo en esta comunidad de Piedrancha, hoy estamos aquí nos acaban de mostrar este arbolito de espino, carnizuelo le llamamos nosotros, acá el campesino le llama carnizuelo, que da estas vainitas y que nosotros acá las conocemos como pipinque, pipinque son estos como gusanitos, hay de dos colores, este que es verde, este es el verde y ahorita vamos a ver si encontramos por ahí el pipinque rojo y esto es lo que se come, esto que parecen gusanitos, la vainita se abre, eso quiere decir que ya esto está listo para comerse, este todavía está verde, no está comestible todavía pero esto ya, entonces vamos a probarlo, nos acompaña también nuestro amigo Gerardo, Gerardo te vamos a invitar un pipinque para que lo pruebes y nos digas a ver Giovanni, también tú te vamos a invitar otro, pruebenlo un sabor dulcecito, la dulce y de niños nosotros pues salíamos al campo y en el camino encontrábamos este árbol de carnizuelos y cuando ya estaban buenos los pipinques a cortar y a comer, esta es esta orilla del camino así que vamos a continuar con el recorrido, quédense viendo este vídeo hasta el final nos encontramos aquí un arbolito de guayaba, aquí el campesino, nosotros también así lo conocemos como guayaba de zorro, ahorita no es temporada, este es el arbolito, es igual, es un guayabo, tiene la cáscara en el tallo, es una guayabita chiquita de color amarillita pero es muy ácida, guayaba de zorro, algunos ocupan el igual, lo que es lo tierno para remedio cuando alguien tiene diarrea y se ocupa junto con otras, otras, este, plantas pero lo tiernito, tiernito de este arbolito de guayaba de zorro lo ocupan para la diarrea, se hierve y se toma ya la, este, la fusión que se hace ahora ya nos encontramos aquí, miren adelante, el pipinque de color rojo que les decía, en el árbol de carnizuelo, este es el pipinque rojo, el otro era verde, pero es igual lo de adentro, como un gusano solamente que este, como es un poco quizá más dulce o no sé, a este se lo come, que se lo come la hormiga, verdad la hormiga se lo come, miren aquí está, este, esperemos que salga uno, no, también este ya se lo comió la hormiga se lo persigue mucho la hormiga, a este de color rojo, a diferencia del, del color blanco, aquí miren están los animalitos, también es que se lo comen, son como cuquitos este es el pipinque, perdón, perdón, aquí está, esto es lo que se come, igual que el otro pero no hay, no hay, no hay, no hay, hasta todos están, una fruta muy sabrosa y pues lógicamente hay que saberlo cortar, porque miren cuántas, cuántas espinas tienen los arbolitos aparte de la espina, las hormigas, que tal muerden las hormigas estas son muy bravas, duele, hasta da comezón donde te muerden si, cuando anda uno limpiando y le cortas un arbolito de estos, te caen las hormigas y no sabe uno cómo hacerle para quitárselas de encima continuando en el recorrido por el campo, ahora nos encontramos con esta otra vainita que están aquí muy, 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 muy bajitas, allá mira Giovanni, también hay otras ahí de este arbolito pequeño, mira aquí está otra este, este le llamamos cuita de zorro cuita de zorro adentro, igual esta vaina se abre ¿qué es cuita? para los que no sepan ah, caca, excremento, popó bueno, es una palabra que utilizamos mucho por acá, por... si, exactamente, por la región decimos cuita cuita de zorro o caca de zorro esto, es que está parecida a la popó del zorro, así está por eso le llaman así y esto es muy dulce, también a ver este, Gerardo tú eres de los que te vas a envenenar primero a ver Giovanni, no le queremos cortar mucho al arbolito porque pues el chivo viene para acá y se los come el chivito y ahí está esto, es lo que se comen también, está dulce ¿qué sabor te da? un sabor dulce, agradable la verdad, pues para los que nunca hemos ido o a veces hemos ido al campo y no conocemos para decir que este tipo de fruta pues es algo exótico porque casi ya no hay, ya se está extinguiendo más que se lo comen los animalitos como dice usted, los chivos nos contaba aquí nuestro amigo que se lo comen el borreguito, los pajaritos los pájaros como él pues miren, yo sigo degustando la cuita de zorro pues gracias al amigo Tino que nos hizo el favor de traernos a este lugar donde hemos encontrado gran variedad vamos encontrando gran variedad de fruta tiene muchas semillas tiene muchas semillas, la semilla se tira la semillita pero que te pareció a ti Giovanni? muy sabroso, me da como algo así saborcito, bueno no igual pero la pulpa como tamarindo la pulpa como de tamarindo ok mira mira el árbol una la pulpa para el jitomate parece jitomate parece jitomate este estará maduro? no, creo que no que es? a ver, aquí encontramos uno que ya está prácticamente maduro, mira Gerardo esta la diferencia entre uno aquí está mira esto está maduro zapote este es la fruta llamada zapote de campo esto lo encontramos en el campo ahora si gerardo nuevamente parece calabaza hervida a la base con leche así está más o menos verdad si mira prueba la envenenate otra vez qué tal es un sabor diferente si este tiene un sabor diferente como agrio este zapote entonces que muchos los amigos que nos están viendo yo creo que a través de este vídeo de esta cápsula pues van a recordar cuando niños que iban al campo al campo y comien los que los que han sido de campo por los que son de campo seguramente han probado un sabor muy fuerte y amargo amargo hay bastante no está lleno el arbolito cuánto tiene el pájaro lo come bueno vamos a continuar el recorrido vamos a seguir caminando bueno ya llegamos también a otro a ver gracias de manuel a otra fruta comestible tiene un sabor si no este si sabe fuerte verdad es muy fuerte su sabor este se llama tejoruco tejoruco se llama esto esta semilla esta fruta de tejoruco lástima que está verde y no la podemos tiene o si no puedes hacer favor de abrirlos algunos exactamente esto es lo de adentro lo que se come lo más que esté está verde ahorita algunos perdón por la expresión pero algunos le llegan a nombrar tapaculo porque esto es bueno para la diarrea así le dicen algunos así con ese lo conocen con ese con ese nombre a este arbolito de tejoruco la verdad es muy muy fuerte su sabor normalmente una persona se come nada más uno de este porque el sabor es demasiado demasiado fuerte como el de una planta que también es fuerte que no puede comer uno mucho que es para la tos el coyotomate verdad es muy fuerte también que te comes uno y ya al otro ya no lo quieres comer si así es este el tejoruco ahorita no huele si un poco si huele pero cuando está maduro exactamente ahorita muy poco y es su sabor te digo es muy fuerte pero demasiado fuerte del tejoruco y lo repito no por quererlo repetir pero es bueno es medicinal también algunos lo conocen como tapaculo así es que pues hay muchas plantas que son medicinales verdad y eso es una otra que cuando el estómago a veces tiene como bueno según que eso no se debe comer ajá exactamente porque eso es lo peligroso según ajá si te estreñe exacto por eso dice este acá tiene que lo de adentro hay una parte roñosita y eso no se debe de comer porque estreñe exactamente y por eso es el nombre del que les acabo de decir porque hace que andas flojo del estómago y esto es remedio este efectivo es la bomba exactamente pues este es el tejoruco amigos comestible también una fruta comestible en el campo los pájaros también lo comen verdad si va el chivo el venado exactamente el venado también lo comen si ese es el árbol de tejoruco normalmente son árboles muy grandes muy altos este mide quizá unos seis metros de altura unos ocho metros de altura cuánto le calcula como unos ocho metros si verdad muy alto y hasta arriba está completamente lleno de fruta tejoruco muy liso además muy difícil de subirle no tiene muchas ramas gruesas pura rama delgadita en la parte de arriba solamente las gruesas están aquí en la parte de abajo que no hay más delgado de la fruta exactamente de manuel no las comido no pues ese es el arbolito amigos vamos a continuar la travesía buscando más frutas acá en el campo nos encontramos sino cómo se llama esto es del árbol de para qué sirve esto para las almohadas verdad lo único que hay que hacer es quitarle la semillita esta exactamente ir quitando estas semillitas porque tiene mucha y la quitando así miren aquí está la semilla sola todo esto y todo esto sale ya para la como dice nuestro amigo tino el algodón el algodoncito este el algodón que es mucho sale para las almohadas se rellenan de este algodóncito las almohadas y son almohadas muy suavecitas muy este para descansar este por aquí debe haber un árbol verdad tino y esto lo encontramos aquí tirado en el piso cayó del arbolito pero vean cuánto tiene esto es muy fácil que se lo lleve como no lo que no tiene la semilla se lo lleva muy fácil el viento verdad y y y